Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez pues quiero hablar sobre, o bueno, dar mi opinión sobre la próxima película de Spider-Man que va a salir ahora, el 15, 16, 17 ya ha salido en Los Ángeles, pues, sí una previsualización, un preestreno para algunos elegidos, tal pero bueno, para el público en general va a salir ahora 15, 16 y 17, dependiendo de en qué parte del mundo vivamos en España es el 16, si no me equivoco y quiero dar mi opinión, quiero hacer un repaso de los que sabemos de la película y luego decir, bueno, lo que yo creo que va a pasar que básicamente esa es mi opinión, decir lo que yo creo que va a pasar en la película y nada, vamos con ello de fondo, estáis viendo el Tácticas, es un juego de LOL bueno, ambientado en el LOL, no tiene mucho que ver Team Fight Tactics se llama, lo buscáis en internet si no lo conocéis y nada, el juego no es importante, estáis de fondo eso sí, estoy jugando mientras estoy hablando así que a lo mejor en algún momento me paro para jugar y luego hablar pero bueno ¿qué sabemos actualmente de la película? pues sabemos que sigue a continuación de la última Doctor Strange se la lía un segundito, vale eso, Doctor Strange se la lía bueno, Doctor Strange no, perdón uy, no sé ni lo que hablo Doctor Destino Destino, sí sí, era Destino ahora mismo tengo un lapsus mental se la lía al señor Spider-Man y desvela a todo el mundo que, bueno que Peter Parker es Spider-Man y esta película pues sigue justo desde ese momento lo que sabemos de ella de que sigue justo desde ese momento es el hecho de que, bueno de que hay gente que le apoya y hay gente que no hay gente que va por él eso ya lo hemos visto entonces ahí no hay ningún bueno, ningún tipo de duda básicamente ahora por ejemplo, veis me estoy parando para jugar ahí no hay ningún tipo de duda ya lo hemos visto en, bueno en el propio tráiler así que nada que decir qué cositas más sabemos del tráiler eso, la película sigue a partir de ahí tiene que pasar algo algo grave y Peter Parker decide consultar a aquí sí a Doctor Strange para, bueno hacer que la gente deje de recordarle y sabemos que el hechizo que hace pues falla la ley aparta básicamente bien, cositas que podemos deducir de aquí uno qué es lo que le va a pasar a Spider-Man a Peter Parker para que quiera hacer que el mundo no le recuerde y entiendo que será un acoso y derribo en contra de su familia en contra de sus amigos bueno, incluso en contra de él pero en contra de él le daría igual y no creo que muera nadie cercano a él espero que no pero podría ser que alguien cercano a él muriera por ejemplo en los cómics pues sí muere tía muere la tía la tía del señor Peter Parker muere no me recuerdo el nombre madre mía qué mal estoy es el tío Ben ah, no recuerdo el nombre muy mal por mi parte pero bueno no creo que pase eso dudo mucho no creo que muera nadie simplemente que el acoso y derribo pues hará que quiera consultar a Doctor Strange para solucionarlo el hechizo falla pero a la vez yo creo que parte del hechizo va a funcionar yo creo que la gente sí que le va a olvidar y aquí no tengo mis dudas de cómo va a continuar sabemos que vienen los villanos de los otros universos pero lo que y que hay un segundo hechizo o Peter intenta hacer un segundo hechizo pero lo que no tengo claro es que intenta solucionar con este segundo hechizo si el ataque de los villanos o el fallo del primero si es el fallo del primero puede ser que todo el mundo haya olvidado a Spider-Man o incluso a Peter Parker también que eso me parecería demasiado creo que solo a Spider-Man y él pues quiera revertir esto y hacer que la gente pues que no olvide a Spider-Man que vuelva a estar todo como antes o y o porque puede ser varias cosas puede ser que simplemente quiera revertir los villanos que han venido y tratar de volverles a su mundo o enviarles a un universo paralelo o algo deshacerse de ellos básicamente o ayudarles de alguna manera no sé algo intenta solucionar algo relacionado con los villanos y esto lo deduzco por el hecho de que bueno hay una frase que dice que no sé en qué parte la película estará que dice que no puede salvarlos a todos intenta salvarlos a todos pero no puede aquí no creo que se refiera a sus amigos ni a los habitantes a lo mejor se refiere a los propios villanos que intenta salvarlos a todos porque todo el mundo que lucha contra Spider-Man acaba muriendo y efectivamente estos villanos al menos gran parte de ellos pero bueno en teoría todos han muerto de manera directa o indirecta o sea básicamente que lo hemos visto en pantalla o no lo hemos visto a manos de Spider-Man el Duende Verde muere en el propio combate culpa del propio Duende Verde también se tiene que decir pero bueno muere en el propio combate lo malo es que el resto no los recuerdo muy bien recuerdo los de las primeras sí Doctor Octopus lo mismo se sacrifica y bueno no vemos un muerte pero se hunden en el océano o en el mar o lo que sea eso y bueno se da por hecho que está muerto luego ¿qué más tenemos por ahí? el señor este de arena la verdad es que no recuerdo cómo muere pero también se supone que muere se supone que todos mueren así que bueno y todo a manos de Spider-Man o combates relacionados con el señor Spider-Man entonces puede ser que Peter que este Peter Parker intente solucionar eso y intente negociar con ellos en plan oye Spice mira otro universo salvo en vuestros universos y aquí no ha pasado nada y así pues soluciona también el suyo pero claro contendiente protector pero claro aquí Doctor Strange no le dejaría porque él tiene que proteger el multiverso y tiene que proteger todo entonces hacer esto pues va un poco en contra de lo bueno de sus normas y de lo que él está más o menos obligado a hacer y ahí podría darse la explicación de la persecución de esto también yo creo intuyo creo que desde que hace el primer hechizo hasta que pasa esto pasa unos meses pasa un tiempo y creo que veremos a lo mejor es un Peter Parker que ya no es Spider-Man porque nadie le recuerda pero que sigue siendo Peter Parker y vive la vida de Peter Parker tal como lo ha hecho por ejemplo en la segunda película si no me equivoco creo que es si creo que de las primeras las de Tom McGuire creo que es en la segunda película cuando Peter decide ser Peter dejar de lado a Spider-Man pues a lo mejor pasa algo parecido aquí quien sabe debido al hechizo no debido a opción suya pero podría ser y estaría guay ver eso estaría guay ver a Peter haciendo de Peter y que luego diga no mira tengo que volver a ser Spider-Man estaría interesante el tema ¿qué más cositas vemos? pues vemos eso que vienen los villanos que se presentan y que van a por Peter que luchan contra él no sabemos el por qué también vemos que el Duende Verde vemos que los que más implicación tienen es el Duende Verde y Doctor Octopus los dos primeros entonces puede ser que incluso estos dos estos dos primeros intenten ayudar a Peter o hagan algún tipo de trato con Peter que el Duende Verde al final le engañe porque es así porque es el Duende Verde pero que hagan algún tipo de trato con Peter para que les intente salvar en sus mundos y a cambio de ellos pues ayuden a Peter a luchar contra los otros villanos y los otros villanos pues porque en realidad no son villanos son villanos pero por las circunstancias tanto tanto el segundito que se me mande aquí los personajes como se llamaba Sandman el señor de arena el hombre de arena llamémoslo así como lagarto o como electro son villanos pero por las circunstancias tuvieron un accidente y ellos intentaban hacer el bien nunca intentaron hacer el mal simplemente que bueno ocurrieron cosas y acabaron siendo villanos entonces podría ser que ahora pues estén haciendo algo parecido simplemente estén intentando luchar para no morir ya que en sus respectivas películas o universos mueren pues bueno y que el doctor Octopus y ají no me sale y el duende verde pues hayan engañado a Peter para que les maten básicamente no sé algo así algo por ahí a lo mejor para los tiros quien sabe tendría mucho sentido la verdad ya que son los mismos personajes pues tendrían sentido que sigan un poco con las mismas historias y mismas maneras de ser y demás otras cositas relacionadas es el tema de que vuelvan los otros Spider-Mans podría pasar todo puede pasar pero no creo y no creo por diversos motivos uno porque tendrían que justificarlo muy bien tanto la vuelta que bueno se lo pueden justificar se ha abierto el multiverso y ya está pero luego tendrían que justificar el por qué no vuelven en un futuro o bueno cositas o qué pasa con ellos luego porque claro la última vez que los hemos visto han sido en sus respectivas películas y no hemos sabido nada más en el caso del Spider-Man de Andrew Garfield el de Amazing Spider-Man pues bueno era joven así que puedes inventarte cualquier vida cualquier historia pero en el Tommy Maguire no era tan joven de hecho ya estaba casado ya vivía solo bueno con Mary Jane ya de hecho hasta se había planeado que en su cuarta película tuvieran hasta un hijo y cosas que ella estuviera embarazada y demás entonces tiene toda una vida de señor adulto que tendrías que justificar de alguna manera pero bueno molaría a mí me gustaría verlos soy muy fan sobre todo del primero como he dicho y no sé me gustaría estaría bien pero lo veo difícil lo que sí a lo mejor puede pasar es una especie de cameo ya sea en nombramiento o a lo mejor ellos han dejado han perdido sus poderes y ya no pueden ser más Spider-Man eso podría ser estas cosas por ejemplo lo han hecho muy bien los de DC Universe que han hecho bueno DC Universe es la otra saga de bueno de cómics de superhéroes y demás y ellos han hecho muchas veces todo el multiverso lo han hecho muy muy bien y por ejemplo una de las cosas que han hecho ha sido un cameo de un perdonadme han hecho un cameo de diferentes supermans ya que cada universo tiene su propio superman y para que alguno no vuelva en el papel como Clark Kent de Smallville que es una serie bastante antigua pues han hecho que pierda los poderes en este multiverso como se quiera llamar el de DC pues cuando han visitado a este superman este ha explicado una historia de que mira yo he renunciado a mis poderes para poder vivir una vida tranquila con mi familia entonces él ya no es superman y nunca va a volver a serlo y eso está muy bien porque así oye justificas todo lo que ha pasado desde que acabó Smallville y justifica su propio futuro y demás y está muy bien eso entonces podrían hacer algo parecido aquí que a lo mejor estos spiderman pues perdieran sus poderes y ahora sean personas de a pie personas normales y que a lo mejor lo recuperan de manera momentánea para bueno ayudar a Peter al final pero que esto no volvería a ocurrir nunca o cosas por el estilo quien sabe lo que vaya a ocurrir o simplemente que haya cameos de nombrarles y flashbacks y ya está también luego es muy interesante la historia del duende verde como he dicho es uno de los principales desde mi punto de vista y es el hecho de que hemos visto una escena en la que rompe o se le rompe la máscara y es posible que cambie de armadura y es posible que el otro duende verde que hayamos visto en los trailers sea este el mismo pero sin su armadura sino con un traje bueno con otro traje un traje típico de los cómics que es un traje así de ropa como de tela y podría ser eso podría ser ese mismo y simplemente pues ha cambiado de ropa y estaría también interesante o traer a otro a otro duende verde quien sabe es que todo puede pasar y luego en cuanto al final pues tampoco sabemos muy bien lo que va a ocurrir ya que después de esta película o encadenado a esta película les podría decir va a venir la de Wanda y Doctor Strange que caos en el multiverso o algo así es no me acuerdo ahora el nombre que ahí pues se irán con toda esta historia del multiverso eso y demás entonces tampoco creo que lo cierren o dejarán algún cameo por ahí abierto o sea cameo alguna puerta abierta bueno hemos solucionado todo pero puede ocurrir esto y esto y esto quien sabe y luego otra cosa que tienen que justificar que yo creo que la justificarán con el borrado de memoria es el hecho de que pasa con los otros vengadores con los otros superhéroes que hay o a lo mejor esto los justificar en sus películas sus respectivas películas y series cuando salgan porque bueno ya hemos visto ahora por ejemplo está la de Ojo de Halcón que ocurre se supone que en Navidad a la vez que está en el mismo año o sea en su propio universo en el mismo año y bueno y otros superhéroes habría que justificar el dónde están el por qué no actúan o actúan porque estamos hablando de bueno ayudar a Spider-Man con un villano corriente a lo mejor no pero estamos hablando de que son villanos varios villanos que amenazarán la Tierra amenazarán si no Nueva York y bueno dónde están los vengadores habría que justificarlo de alguna manera entonces a lo mejor los justifican con el borrado de memoria de que nadie se acuerda de Spider-Man quién sabe veremos lo que ocurre queda entre uno y tres días y nada a disfrutarla espero que os vaya a gustar la peli cuando salga la peli traeré una opinión ya con spoilers y demás porque ya la habré visto lógicamente no os preocupéis porque si traigo eso aviso que son spoilers así que no os vais a comer ninguno que no queráis comeros y nada más que decir no voy a dejar más el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios poner por ahí vuestras teorías y bueno es un vídeo así como los hago yo de manera casera un estilo así casero no falta mucha edición hace falta más pasarlo bien así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima Amén